Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video de nuestro curso Entorno Global Emprendedor. En esta ocasión veremos algunas generalidades de lo que es el emprendimiento, de lo que es el entorno global y quizás lo que veremos más adelante en el desarrollo del curso en cuanto a emprendimiento y en cuanto a cómo estamos en emprendimiento en Colombia y cómo estamos a nivel regional también. El objetivo de este curso en sí y de abordar el emprendimiento es que ustedes como estudiantes puedan llegar a, primero, identificar algunas cualidades del emprendimiento, cuáles son los estados en los que se encuentra el emprendimiento en Colombia y como lo decía también a nivel regional, y que ustedes también puedan llegar a desarrollar algunas competencias, algunas capacidades de poder leer cuáles oportunidades nos brinda el entorno global en cuanto a emprendimiento y, pues, obviamente generar unas soluciones a esas necesidades para poderlas satisfacer a través de ideas que sean innovadoras y sustentables económicamente y que sean viables también. Entonces, ese es el objetivo. Colombia, en cuanto al entorno de emprendimiento, veremos a lo largo del curso algunos casos de emprendedores nacionales y quizás algunos también de organizaciones que han tenido desarrollo de una manera contundente con sus ideas de productos o servicios que fueron creadas en el mundo. En Colombia tenemos muchos casos de emprendimiento que analizaremos y veremos cuál fue esa tenacidad, cuáles fueron esas competencias que desarrollaron los emprendedores, cuáles fueron esas barreras que tuvieron que saltar para poder llegar a los objetivos que se han planeado como empresarios y como emprendedores con ideas innovadoras y sobre todo sustentables. Entonces, ese análisis de casos de emprendedores en Colombia estará orientado no sólo para conocer históricamente cómo están los emprendimientos a nivel nacional, sino también para extraer de cada uno de ellos características, condiciones y quizás una que otra clave para poder llegar a generar las ideas de emprendimiento que ellos formularon y que hoy en día son reconocidas a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, veremos cuáles han sido los inicios, cuáles han sido los aportes al desarrollo de la economía local y también veremos cuáles son esas ideas dinámicas, sustentables y perdurables porque si se mantienen en el tiempo hoy en día es porque han sido tenaces para poder llegar a perdurar en el tiempo y perdurar también con un capital que casi siempre va creciendo de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas ideas sobre el producto creado. En esos casos tenemos algunos que han generado quizás hasta 15, 20 ideas de negocio y en cada una han aprendido algo y la han pulido hasta al final generar una idea sustentable. A nivel nacional, por lo menos en el proyecto de investigación del GEM, que por sus siglas en inglés es Global Entrepreneurship Monitor, que es el que monitorea globalmente el desarrollo del emprendimiento a nivel mundial, nos dice que Colombia está en primer lugar de creación de empresa o por lo menos el índice de porcentaje de empresarios potenciales a nivel latinoamérica y está de tercero a nivel mundial. Esto pues es grato saber de que por lo menos esta vez tenemos un honor muy grande de estar en tercer puesto a nivel mundial de ser los empresarios potenciales de Colombia. Sin embargo, en Colombia también tenemos un antirécord que es donde más se cierran empresas, donde más se quiebran, por decirlo de alguna manera, emprendedores después de iniciar su proyecto de emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros somos muy juiciosos, muy innovadores, pero a su vez no somos disciplinados y no sabemos planificar nuestras ideas de negocio. Esto nos lleva a que generemos mucha empresa, pero a la vez que esas empresas no se mantengan en el tiempo. Entonces, en el entorno global de emprendimiento, pues no sobreveremos cómo estamos a nivel mundial en emprendimiento, sino qué debemos hacer para que nuestros proyectos de emprendimiento no desfallezcan al corto o mediano plazo. Para eso necesitamos identificar oportunidades y generar ideas. Esa generación de ideas tiene, desde ahí debe estar organizado el emprendedor para generar a través de herramientas que puedan llegar a sustentar su idea y poderla moldear de la mejor manera. Para eso tenemos herramientas como lluvia de ideas, mapas mentales, los cinco porqués, que es preguntar repetidas veces la causa de un fenómeno y poder generar una solución. En esa generación de ideas y reconocimiento de oportunidades, debemos saber cuáles son las necesidades que se encuentran insatisfechas en un mercado o en un sector o también en determinado cliente. Después de identificar esas necesidades insatisfechas, pues entonces generaremos un desarrollo creativo, innovador, novedoso, que me permita satisfacer esa necesidad. Y esas habilidades son las que debemos desarrollar también a lo largo del curso. Entonces veremos históricamente, veremos estadísticamente cómo está Colombia, pero también iremos a la par desarrollando esas habilidades que nos permitan generar ideas creativas e innovadoras para satisfacer necesidades. Para generar y analizar precisamente esas ideas de negocio, debemos tener unos objetivos estructurados, saber cuál va a ser nuestro horizonte, cuál es ese norte al cual queremos llegar y el estado ideal de nuestro plan de negocios. Entonces debemos tener en cuenta que debe ser un factor innovador, que debemos ofrecer valor agregado a lo que la competencia quizás también ofrezca en el mercado y tener todo un panorama de lo que es clientes, cuál es su crecimiento, cuáles serían mis progres y por supuesto, cuál es ese apoyo financiero o económico que necesito para apalancar mi idea. De esa manera entonces podemos desarrollar ideas que se mantengan en el tiempo y sigamos con esa línea de emprendimiento que tanto nos caracteriza. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.